Arropada por militantes amarillos, rojos y azules, la candidata de la alianza va por Aguascalientes, Teresa Jiménez, celebró un virtual triunfo en la contienda de este domingo. Agradeció el apoyo de los partidos que le ayudaron a ganar la contienda y ofreció trabajar por la entidad en unidad. Esto dijo desde la explanada del Partido Acción Nacional en el Estado y reiteró que se cumplió un sueño pues será la primera gobernadora del Estado. El día de hoy, un lugar y un momento histórico. Llega la primera mujer a gobernar a Aguascalientes. Sigan trabajando con constancia, perseverancia, determinación, porque los sueños se cumplen. Por eso les digo que el próximo gobierno va a ser dedicado a las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!